8 de enero de 2023, como no se presentó un otoño como debe ser, entonces pues ahora lo que toca es la desramificación de los árboles como se pueda. Ya están haciendo las obras porque tienen que retoñar, entonces pues ahí vemos los trabajos para desramificar y a ver si puede salvarse el nuevo florecimiento y el crecimiento constante y continuo y saludable de lo que es los árboles, lo que son los síntomas de la vida. Así que pues ahí vemos, no hubo un buen otoño, por lo tanto hay que presionarle un poquito y ayudar a la naturaleza. Ahí los desramificados, los árboles normalmente quedan así, cuando es un buen otoño quedan solitos, sin hojas, despelados, pero ahora no, ahora hay que darle una buena ayuda.